Conmigo, 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 mi amor Conmigo, conmigo, mi amor Getavido, la vida, la noche, todo el mundo Yo no puedo ver que entretene el amor Getavido, la vida, la noche, todo el mundo Todos los templos están bien en el amor No les pica volando a todo el sol El alzismo de "...porca el Señor Y los templos están bien en el amor En el cuerpo de laatoria del Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!